Buenísimos hermanos, hermanas, muy buenas noches. Con cuánta alegría y agradecimiento profundo llegamos hasta esta hora para darle gracias. Agradecimiento sincero a Dios porque ha mantenido su fidelidad en este día con cada uno de nosotros. Y por eso rezamos las completas, completan el día, completan la alabanza de este día y nos lo hace sentir con un salmo que escoge precisamente para este día y lo retorna, lo retorna en cada lunes para que nuestra memoria vaya profundizando el corazón. Así que, recemos conscientes de cada palabra que vamos a expresar con toda la iglesia en esta noche. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En primer lugar, al iniciar nuestra oración, purificamos nuestro corazón. Por eso hacemos un examen de conciencia y pedimos perdón para que el corazón entre en paz durante la noche, en alabanza. Hagamos un recorderis del día y en donde nos ha faltado amor y servicio. Cuando hemos dejado de pensar en Dios o de ofrecerle lo que hemos hecho. Ahí está nuestro examen de conciencia que cada día será más purificado por la palabra. Ahora, pide perdón humildemente. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Cuando la luz del sol es ya poniente, gracias, Señor, es nuestra melodía. Amén. Recibe como ofrenda amablemente nuestro dolor, trabajo y alegría. Si poco fue labor en nuestro empeño de darle vida al día que fenece, convierta en realidad lo que fue un sueño. Amén. Tu gran amor que todo lo engrandece, tu cruz, Señor, redime nuestra suerte, de pecador en justa e ilumina. Amén. Jesús, hijo del Padre, cuando avanza la noche oscura sobre nuestro día, Concédenos la paz y la esperanza De esperar cada noche tu gran día Amén En la primera estrofa del himno Ya nos hace expresar Recibe como ofrenda Amablemente Ofrenda ¿Qué le ofrecemos hermanos? ¿Qué le ofrecemos? El dolor El trabajo Y la alegría Le ofrecemos al Señor Todo lo que hicimos hoy Los momentos de dolor Las fatigas en el trabajo Y la alegría con que asumimos cada momento del día El Salmo 85 Es la oración del que se ha despojado Esperamos que tú llegues a despojarte de ti mismo Es el pobre El que se despoja de sí O sea, es el que no es soberbio El que es humilde El que ha luchado todo el día contra la soberbia Y desamparado O sea, despojado O sea, despojado Es el abandono de sí Confiado en Dios Es el pobre El anahuim Es el contrario al que pone su confianza en sí mismo Esperando que tu corazón esté así Digamos Tu Señor eres clemente y rico en misericordia Inclina tu oído Señor Escúchame Que soy un pobre Desamparado Protege mi vida Que soy un fiel tuyo Salva a tu siervo Que confía en ti Tú eres mi Dios Piedad de mi Señor Que a ti te estoy llamando todo el día Alegra el alma de tu siervo Pues levanto mi alma hacia ti Porque tú, Señor, eres bueno y clemente Rico en misericordia con los que te invocan Señor, escucha mi oración Atiende a la voz de mi súplica En el día del peligro te llamo Y tú me escuchas No tienes igual entre los dioses, Señor Ni hay obras como las tuyas Todos los pueblos vendrán a postrarse en tu presencia, Señor Bendecirán tu nombre Grande eres tú Y haces maravillas Tú eres el único Dios Enséñame, Señor, tu camino Para que siga tu verdad Mantén mi corazón entero En el temor de tu nombre Te alabaré de todo corazón, Dios mío Daré gloria a tu nombre por siempre Por tu grande piedad para conmigo Porque me salvaste del abismo profundo Dios mío Unos soberbios se levantan contra mí Una banda de insolentes Atenta contra mi vida Sin tenerte en cuenta a ti Pero tú, Señor Dios clemente y misericordioso Lento a la cólera Rico en piedad y leal Mírame Ten compasión de mí Da fuerza a tu siervo Salva al hijo de tu esclava Dame una señal propicia Que la vean mis adversarios Y se avergüencen Porque tú, Señor Me ayudas y consuelas Gloria al Padre y al Hijo Y al Espíritu Santo Como eran el principio ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Tu, Señor, eres clemente Y rico en misericordia De la primera carta Los tesalonicenses Dios nos ha puesto Para obtener la salvación Por nuestro Señor Jesucristo Que murió por nosotros Para que velando o durmiendo Vivamos junto con Él En tus manos, Señor Encomiendo mi espíritu Tú, el Dios leal Nos librarás Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo En tus manos, Señor Encomiendo mi espíritu Sálvanos, Señor Despiertos Protégenos Mientras dormimos Para que velemos con Cristo Y descansemos en paz Ahora, Señor Según tu promesa Puedes dejar a tu siervo Irse en paz Porque mis ojos Porque mis ojos Han visto a tu Salvador A quien has presentado Ante todos los pueblos Luz para alumbrar A las naciones Y gloria de tu pueblo Israel Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Sálvanos, Señor Despiertos Protégenos Mientras dormimos Para que velemos Con Cristo Y descansemos En paz Oremos Concede, Señor A nuestros cuerpos Fatigados El descanso necesario Y haz que la simiente Del reino Que con nuestro trabajo Hemos sembrado hoy Crezca y germine Para la cosecha De la vida eterna Por Cristo Nuestro Señor Amén ¿Cómo te ayuda A rezar Esta noche El salmo O la palabra Breve Que te ha llegado Es lo que compartimos En el lugar De los comentarios Cuanto bien nos haces Es comunión de alma El Señor Este con ustedes Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y los acompañe siempre La alegría Del Señor Sea nuestra Fortaleza Podemos Seguir En paz Demos gracias A Dios Dios te salve Reina y madre De misericordia Vida Dulzura Y esperanza Nuestra Dios te salve A ti Llamamos Los desterrados Hijos De Eva A ti Suspiramos Gimiendo Y llorando En este valle De lágrimas Ea pues Señora Abogada Nuestra Vuelve a nosotros Tus ojos Misericordiosos Y después De este destierro Muéstranos A Jesús Fruto bendito De tu vientre O clemente O piadosa O dulce Virgen María Amén Feliz noche Para todos Hermanos Unidos En el amor Del Señor En los brazos De Nuestra Señora De San José Y todos los santos San José Ruega Por nosotros